Bueno, la idea cuando empezamos a buscar artículos para construir este libro, Los Desconectados, tenía que ver justamente con pensar en un balance, con sistematizar la experiencia de las políticas públicas que diseñamos y llevamos adelante desde la subdirección de proyectos especiales de NACOM, todas políticas públicas destinadas a generar conectividad, a proyectos de desarrollo de infraestructura de conectividad en barrios populares, comunidades rurales y de pueblos originarios, haciendo énfasis en la concepción de la conectividad como derecho y pensando justamente que el Estado tiene que garantizar la conectividad para todos y todas y desde la subdirección en particular, con el énfasis puesto en el vínculo con las organizaciones sociales en el territorio. Pensamos que cuando hay relación entre las organizaciones y el Estado salen cosas maravillosas y ahí tenemos el programa Roberto Arias o el programa de conectividad para barrios populares, que hoy llega a desarrollar obras en más de 1.500 barrios en todo el país. Natalia, en Río Cuarto, ¿cuál es el anclaje con el que ustedes han articulado aquí específicamente en esta universidad? Bueno, estamos trabajando con compañeros y compañeras docentes, investigadores, pero también con experiencias de comunicación comunitaria y de conectividad comunitaria en toda la provincia. El vínculo que tenemos, tanto con Daniel Belomo como con Azul Barbeito, es muy fructífero, de la misma manera que venimos trabajando con distintas experiencias que vienen desarrollándose al amparo de Alter Mundi y trabajando en conectividad comunitaria, en el desarrollo internet comunitario y también desde el punto de vista del software libre. El énfasis que hacemos nosotros está puesto en el acceso, pero el acceso es la puerta de entrada, también hay que pensar en las formas de uso y consumo crítico. Entendemos que esa es una etapa que viene una vez que el acceso está garantizado, pero nos parece fundamental empezar a pensar en todo ese espacio, en toda esa serie de temas desde el inicio de la definición de la política pública.